Sosopana Sosopana Bienvenidos al canal de Kunleikeng ¿Qué pasa bronzas? Mira que robo tengo Está guapo el peluche de los huevos, eh ¿Qué iba a deciros? Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo Es un vídeo que seguramente lo estaré subiendo el lunes, o sea, el mismo día que subo los suscriptores troll moment por la simple razón, no sé si habrá mucho eco pero es que aún no lo tengo mueblado este sitio pero es por la simple razón de que estoy teniendo muchos problemas para hacer suscriptores troll moment y bronzas sobre todo la vida de bronzas, ¿vale? Ya sabéis que son series dedicadas a todos vosotros a los clips que vosotros me mandáis, a las jugadas que vosotros hacéis y yo las recopilo las meto en el vídeo y la verdad que gustan bastante. Mucha gente me dice ¿Por qué no los subes más largos los vídeos? ¿Por qué no hacen vídeos más largos? Porque no puedo, básicamente, porque todos los vídeos que me llegan esa semana, son los vídeos que yo pongo en los vídeos de las semanas. Si me llegan 10 clips buenos, meto 10 clips buenos y entonces es muy largo el vídeo. Pero si me llegan 3, 4 o como la semana pasada que me llegó uno... No puedo. Quiero pediros un favor, quiero pediros la ayuda quiero que entre todos sigamos con la serie porque no me gustaría terminar la serie, estamos a punto de llegar ya a los 100 capítulos ya y yo creo que es una serie que ayuda a mucha gente a pasarlo muy bien, incluido a mí y a bueno y a todos vosotros que estén viendo este este canal, este vídeo, los vídeos de los suscriptores. Así que mucha gente no sabe cómo mandar sus clips, ¿vale? Yo con el rollo de skin de spoiler yo lo que hice es que mucha gente que no podía grabar pudiese salir en la sección es una cosa que yo tenía, que yo quería hacer ¿no? y también subir un poquito la calidad de los vídeos. Esto me restaba muchísimo tiempo, o sea, tenía que tirarme yo muchísimo más tiempo editando y demás, pero pero la calidad era increíble y a mí me encanta, ¿vale? A veces suelo meter vídeos o clips que no están muy bien de calidad, pero son bastante buenos y los suelo meter y también como bonus que salen también la gente hablando por detrás, así que con todo esto quiero decir que instalaros cualquier programa de replies tanto skin spoiler como mkdl, ¿no? porque está jodido, pero cualquiera y me lo enviáis y me decís, mira Jacky, te mando este reply, pasa esto, esto, en este minuto y está grabado en este programa yo tengo todos los programas descargados así que voy a intentar, pues ayudaros un poco en ese tema, ¿vale? si queréis mandarme vuestros replies mandarme en Mega o en WeTransfer, vuestros clips en alta calidad, en HD, por lo menos 720, ¿vale? que no baje de ahí, que no se vea pixelado, que no se vea borroso ¿sabes? para que yo pueda ponerla y los feeders conquistemos el mundo no se va a enfocar porque lo tengo ahí en manual que guapo está el peluche de Enar, la verdad está muy, muy, muy logrado y nada, era un poco eso, Shorts les invito a vuestra ayuda para seguir con la serie para el Josh continuar con esta sección y que vosotros sigáis mandando vuestros clips instalarlo, grabar todas vuestras partidas os dejo el enlace en la descripción de cómo mandar los clips aunque seguramente haga uno uno nuevo para muchísimo más fácil, la verdad yo creo que a lo mejor fue un poco complicado y que esta serie continúe hasta que no, no exista el juego yo creo que esta serie tiene que morir con el juego ¿no? con el League of Legends, la verdad este vídeo tengo que hacerlo porque, porque quiero que me lo enviéis ¿a dónde tenéis que enviar los clips y toda esta mierda? a cliptroll.com y además muy pronto a todos los que mandéis clips y sean aceptados para los vídeos vais a tener una recompensa bastante chula, ¿vale? no puedo deciros ahora exactamente lo que es porque no lo tengo ni terminado pero os prometo que va a ser muy, muy, muy chula y nada, po... poquillo poquillo más, la verdad el otro día ostras, es verdad el otro día me llegó por un momento ay el otro día me llegó el libro de PewDiePie, tío míralo ¿vale? es el libro de... este libro te quiere y la verdad que es un pasón, o sea es un pasón de libro de hecho hay, por ejemplo, una frase que pone no seas tú mismo, sé pizza porque a todo el mundo le gusta la pizza o pizza, o pizza, o como coño lo pronuncies la verdad que está bastante bien porque la gente intenta decir ¿qué tengo que hacer para agradar a la gente? y le dice yo te doy un consejo sé tú mismo, no sé qué y PewDiePie dice en el libro que no que no seas tú mismo porque porque siendo tú mismo no vas a gustar a todo el mundo si lo que intentas es gustar a todo el mundo tienes que ser pizza así que está muy bien yo no sabía que iba a salir en español la verdad que cuando me llegó a casa me llegaron tres libros me llegaron tres libros yo pensaba que era el típico que contaba su vida y demás y que va, que va son todos frases y demás no puedo enseñarlo porque seguramente me metan, me metan un un problema pero si queréis verlo o queréis comprarlo o lo que sea os dejo el link en la descripción espero que me acuerde de poner el link en la descripción ya que acuérdate de poner el link en la descripción acuérdate si estamos en casa si mi perro no para de ladrar mañana voy a dejaros una información sobre la final del mundo que lo vamos a ver en un cine, en los cines callao pero bueno mañana os diré toda la información porque me estoy cargando sin batería y me estoy poniendo muy nervioso no, piensa bueno pues nada nos vemos mañana bueno hoy saldrá el suscriptor Strollmoment y mañana la información sobre los mundiales espero que lo estéis pasando de puta madre un abrazo para todos y nos vemos mañana hasta luego hasta luego champi champi el puto amo hasta luego hasta luego champi champi champi